Hola a todos. El Zinsangu está en lo más alto de la agenda, su nueva compañera en su nuevo proyecto. El Zinsangu vuelve a estar en lo más alto de la agenda con su nueva pareja en su nuevo proyecto. El nombre de El Zinsangu ha sido mencionado en dos nuevos proyectos recientemente. Uno de ellos es la serie Stickman, que se emitirá en Star TV. El Zinsangu, quien apareció frente a la cámara con Engino Hultandu Ziatan e hizo felices a sus fanáticos con su regreso a las series de televisión, pasará a primer plano con el personaje llamado Perry. Además de la serie de televisión Stickman, El Zinsangu tiene otro proyecto que impresionará a todos. El actor protagoniza el musical Jekal Haid, que se estrenó el domingo, 23 de octubre. El musical, que llamó mucho la atención en las redes sociales con sus promociones, también entusiasmó a los fans de El Zinsangu. El actor ha estado en lo más alto de la agenda con sus dos proyectos diferentes tanto en las redes sociales como en la prensa últimamente. La pareja musical de El Zinsangu fue la famosa cantante Aiko Zepkin. Adaptado de la clásica novela de suspenso de Robert Louis Stevenson, el mundialmente famoso musical Jekal Haid se representó en Turquía con una impresionante producción y un magnífico elenco de antreproducción. Aiko Zepkin, quien llamó la atención con su interpretación de dos personas diferentes en un solo cuerpo, presentó su reclamo. El Zinsangu también apareció en el escenario del teatro con otra obra a principios de año. Ahora, la famosa actriz, que vuelve a subirse a los escenarios con un flamante musical, no sorprendió a sus fans con su actuación. En busca de una nueva cura para su padre, el doctor Aiko Zepkin, quien comenzó el juego interpretando a Jekal, interpretó el papel de M.R. Se hizo pasar por Haid. En la obra, que fue puesta en escena con una magnífica orquesta, Zepkin cantó las canciones especialmente preparadas para el musical, mientras que por otro lado, causó una fuerte impresión con su actuación. Aiko Zepkin está en el musical al igual que el Zinsangu, también hay nombres como Nermin Kokak, Umut Kurt, Zenkbe y Gakai Feitial. El musical fue interpretado en el escenario por un gran equipo de 45 personas. Jekal Haid, a Broadway Musical, que está nominada a ser la obra del año con su vestuario, decoración, música y danza, tuvo un comienzo impresionante. No olvides darle me gusta y compartir el vídeo. Adiós.